Música 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 Hoy volamos juntos, quien te iba a decir que al final acabaría volando conmigo eh Pero tampoco, a ver a donde vamos a volar Porque no puedo desesperar Música Bueno, a casa de... A la nueva casa de Auro No la he visto, vamos para allá Desbloquear o volar Vamos, vale, pues vamos para allá Vale, sabes como... No, todavía, es decir, no Yo creo que sean igual de veloces Vale, vamos, creo que es en aquella dirección, vale Vale, 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 vale La he encontrado, la de Auron Es como mi casa esto, igual A ver Igual, igual, Auron quiere decir Hostia, las torretas, loco, las torretas Auro... La parte delante es igual A ver... La parte delante es igual Tranquilo... En plan del Aliexpress Es lo mismo pero del Aliexpress Sin tutorial Hola... Es muy feo lo que le estás diciendo a tu compañero de Auronplay ¿Por qué? No, a ver, no lo llevo de coña, obviamente Me parece bonita Pero bueno, esta es su casa Eh... La volamos por los aires Porque... Ah... Ay, no, no, quiero ver... Quiero ver si tiene un hijo mío Un momento, ahora vuelvo No lo voy a plantar, tío Auron ha hecho algo muy bonito por mi, tío Me ha dejado un huevo de cosas Y tal, no lo voy a tocar la casa, tío Que está muy bonita No quiero... No quiero romper nada Yo tampoco, pero como le voy a romper nada a Auronplay, por favor No, no, no Pero lo que... Hostia, lagazo El lagazo me va a joder la vida Lo que quiero comprobar... Sabes... Es... Si Auron tiene a mi hijo Al hijo que yo le dejé Que yo quiero conocer a mis hijos ¿Sabes? Eh... Tú has visto la fotografía que me han puesto Tú has visto la... Sí, sí, la foto de tu hijo Sí, 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 sí ¿Puedes subir aquí a su tejado? Ven conmigo, ven conmigo Estoy intentando poner un poco de la... Ay... Perfecto, vale ¡Olé! Ah, que te quieres meter a su casa Claro, tengo que ver si está mi hijo No, es negalísimo Hostia, la acabo de pegar una Hostia, me he hecho comiendo No pasa nada No estoy aquí ¡Pero qué pasa! Ah, vale, que está vacío ¿Qué es eso? ¡De ahí! ¡De ahí! ¡De ahí! ¡Mira! Eh... De ahí fue... Es la fotografía, la fotografía Es de ahí, la fotografía es de ahí ¡Oh! Con el... Sí, sí, pero con el chocobo no llegamos ni de coche No, pero estoy viendo el ascensor Mira el ascensor A ver... Me llamo Rodolfo Mi papito me dejó solito Tú pareces un hombre Bendito y aquí estás muy solito Quieres ser mi papito Ese fue mi hijo Ese... Claro... Sí, sí Vale, escucha, escucha Tenemos que llegar hasta ese ascensor Ahora vengo ¿Cómo? ¿Cómo pretendes? ¿Cómo pretendes? ¿Cómo pretendes? ¡Así! Un campeón Dí que sí ¡Oh! Yo tengo que escapar de aquí, eh ¿Dónde está mi hijo? ¡Oh! Bueno... Doblas... ¿A quién está mi hijo? Vale... A... No... A lesbí le dejé también a un hijo mío No... ¿Tú crees que lo conservará? Quiero conocerle... Vale... Escucha... Tengo que conocer a mi hijo... Me tengo que colar en casa a la leyvi... ¡Oh! Mira aquí... Esto lo tiene abierto... Y aquí tenía escalera... ¿Cómo? Pero si aquí se puede entrar... Bueno, la que tienes en la cabeza... Sí, sí... Como las dos que tengo en la cabeza... ¿Aquí cómo se puede entrar? ¿Esto es cristal? Eh... Me voy a bajar, ¿vale? ¡Ah! Mira, no... Mira... ¡Eeeh! ¿Esto qué es? Control de seguridad... Estoy dentro de su casa... Baja, 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 baja... Rubi... Espera, te quiero ver si el gorila es buena gente... Bueno, ahora subo contigo... ¿Estará mi hijo por aquí? ¡No! ¡Mi archienemigo o el pájaro! ¡Ven, por favor! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Baja, baja, baja... Baja otra... Escucha... ¿Ese pájaro? El pájaro... Ahí... El Jimmy... El Jimmy ese me ha atacado muchas veces... Ese Jimmy me ha liado... ¡Este es tu hijo, Alexis! ¡Es mi hijo! ¡Este es mi niño! ¡Con triple... ¡Con triple X! ¡Shh! ¡Hijo! ¡Quita, quita, quita! ¡Hijo! ¡Oh, a mi dala! ¡Oh! ¡Cuánto tiempo es mi reina! ¡Shh! 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 Soy tu padre... ¿Te da actuar broma? Desafortunado para las ovejas perder su lana pero divertido... ¡Tiene mi humor! ¡Es minero! ¡Ha salido como yo! Un abrazo... ¡Uh! ¿Por qué? Porque soy tu padre, hijo mío... Soy tu padre... Me echas de menos, Vegetta... Chat... ¿Sabes? No eres tan genial... Ese maldito... Ese maldito a Lesbitt está haciendo... Pensar cosas que no son... No son gemelos... Así que, es decir... ¡Mis hijos han salido no gemelos! Son del vientre de su misma madre... Pero... Es que tengo tantas genes... O sea... Soy lobo nocturno... Moco diurno... Triple siete... Soy tantas cosas... Que es normal que hayan salido niños diferentes... Nada, hijo... Le he dado dos besos y... Me voy... Me duele ver a un padre... Morido por su hijo... Mover libremente, hijo... Sé feliz... Muévete... Libremente... No vas a dar a mover libremente... No, venga, quédate aquí... Me da pena... Quédate aquí... Si le das a vea casa... ¿Dónde está su casa? Usted puede ser más divertido que Alex... Usted... No llame de tu hijo... Usted... Te está llamando señor lo que eres... No, no, no... Que soy su padre... Soy tu padre, hijo... Alexis... Soy tu padre... Que dice que puedo ser más divertido que él... Uy, pero... Escucha, escucha... Este niño nunca me gustó... Este no es mi hijo... No, no lo mates, no lo mates... Pues casi... Este no es mi hijo... Nunca lo quise... A ver... Este no es mi hijo... Este no es mi hijo... ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hijo? ¿Y por qué se llama Alexis este? Que sí que es tu hijo... Pero... Que sí que es tu hijo... Pero... Que no... Que pone que los padres son Alexis... Alexby... Y Amidala... ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Muerto, Vegetta... Muerto... Muerto, maldita sea... Pajarito quiere... Cuando antes lo sepas mejor... ¡Hijo mío! No, espérate... A ver... Vegetta... Vegetta, suba ahora mismo aquí... Estefanía... Vente aquí... Tengo una pista... Tengo una pista sobre tu hijo... Ven... Corre, 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 corre... Hay dos camas de niño... ¡Oh! Ahí está la habitación... Y hay dos camas... Hay dos camas... ¿Dónde está? Y mira... Lo tiene de esclavo... Lo tiene de esclavo en la mina... Una mancuerna... Una mancuerna... Una mancuerna... Este... Ya no sé si es mi hijo... No es mi hijo... Está explotando a tu hijo... Sí, sí... Hay dos camas... Una para cada niño... Ay, Dios mío... Me está costando mucho... Si eres mi hijo, Alexis... Volveré a por ti... Y si no... Ahí te mueras... Vale... Escucha... ¿Dónde vamos? Al gorila... Al gorila... Que a lo mejor... Ha hecho alguna maldad... Porque... Es un poco brujo, eh... Es un poco brujo... Habla como tú, eh... A ver... Habla como tú... Tampoco... Sí, sí... Habla igual... Soy rubio... Soy rubio... A ver... Jarambi... Soy rubio... A lo mejor es tu hijo, Vegetta... No te calientes... Porque a lo mejor es tu hijo, eh... Soy rubio... ¡Eh! 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 Te pega por mal padre... Por mal padre... Por haberte ido por tabaco... Y no volver nunca... El otro... Hijo de Mangel, es verdad... Escucha... ¿Quieres cuidar tú al niño de Mangel de momento? Pero no es ilegal... Bueno, a ver... Tener dos hijos no es un hijo mío... Es un NPC... Como... Claro, claro... Yo a todos mis compañeros les he dejado otro hijo... Ehhh... Ese hijo no es tuyo, eh... Está... Está feo... Está feo que no me hayas dado un hijo, es verdad... Pero porque... Lo íbamos a adoptar... Ahora puedes cuidar al de Mangel hasta que llegue Mangel... Porque claro... Mi niño se está quedando ahí frío... En su puerta... Me está diciendo la gente que se lo dejemos a Mangel... Me da penita... Yo le dije a Mangel... Pobre Mangel... Pues no... Ahora es mío... No... No podrás pararme... No podrás pararme... Rubius... No puede hacerme esto... En plan... Yo me enamoro muy rápido, Vegetta... Dice la gente... Vale... Rubius... Vamos a hacer una cosa... Dejador... Dejador... Vamos a hacer una cosa... No, no, para, 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 para... Para... Vamos a hacer lo que quiere el chat... Y lo que quieres tú... Ambas... Ven... Ven... ¿Quieres que este sea nuestro hijo? Sí... ¡Sufre! No, Vegetta, que tengo... 7 niveles... 7 niveles... Muere... Pero creo que tengo los los... ¡Mueres! Morir, no... Pero creo que tengo los... El inventario lleno, esperate... ¡Ríndete! Reviveme... Que tengo el inventario lleno... No os creo... Es la última duplicada que se hace de este niño Es la última clonación por la que pienso pasar Abre el silbato, a ver si te salen en plan... No tengo, no tengo el silbato ¡Es verdad los voy a conocer! ¡Déjame el silbato! Claro, claro, claro Claro, yo, yo me comprometí a no usar el silbato Para que tengan mis hijos Si yo lo tengo en casa el silbato, eh Ay, tenemos que ir al silbato Hay que conozco a mis hijos Primero mátame, primero mátame No me lo digas dos veces Ahí, pierdo los niveles, no pasa nada, uso las impresoras ¿Cómo? No, 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 impresoras no Tengo el hijo Tengo el hijo ya Tengo el hijo prodijo Prodijo El prodijo Ah, vale, 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 vale Las fotos las ha hecho Luzu, Auron y Auron Ellos son los culpables de matar a mis hijos Entre ellos se las han hecho Ah, entre ellos En plan diversión ¡Ja, ja, mira cómo matamos el hijo de... Sí, sí, sí No veo al burro, eh No lo encuentro, tío Pero bueno, voy a casa de Vegetta Se están jugando que yo estoy muy loco, eh Estoy llegando a tu casa Abre las puertas, quita las torretas, por favor Siempre tenemos desgracias Cuando voy a tu casa Estás abajo Solo quiero que pongas una canción, ¿vale? Y por eso yo pregunto Ese momento Hombre Que me mira y me desnuda Mira arriba, mira arriba Ojo Ojo Mi hombre Mi hombre con mi caballo Uy, yo fui a ver ahí Quieta, quieta Es el de hombre Es el hombre con el que me casé Es el hombre con el que me casé Es el hombre con el que me casé No, ahora me lo llevo Que te lo ha llevado haciendo el caballito O sea, lo tenías tú todo este tiempo, eh No, me lo encontré Me lo encontré el otro día, macho Es decir, cuando estuve con el tema de los chocos Auro me fue a enseñar su... Su... Esta, su casa Y pasamos por la tuya, la que está destruida, ¿vale? Y vivimos a Tupac Estaba ahí al lado Estaba detrás de una montaña Al lado de la antigua casa Al lado de la antigua casa Y estaba, eh, bueno Claro, ¿sabes de dónde estaba? Imagínate ¿Dónde? Que esto Estabas así, ¿no? Entonces La montañita estaba pegada a una montañita Estaba detrás de esa montaña Exacto Joder Pero mira que he rodeado la casa mil veces Y no la he visto, eh Ese camufla viene, cabrón Pues sí, sí, sí Pues ahí tienes a... A Tupac Pues nada ¿Ves? Por algo me casé contigo Bueno, también Que no nos hemos casado Que para la boda, ¿qué hacemos? Le, le, le Eh, le podríamos Boicotear la boda a Rubio A Rubio O sea, a Luzu A Luzu Y en medio de su boda Que digamos No Nosotros nos casamos Nosotros nos casamos Claro, pero entonces No podemos llevar a nuestras mujeres Porque se van a enterar Uy, pero es que esto Son unas chismorras, eh Unas cotillas Si ven que nos casamos Y eso se va a extender por el pueblo O los rumores Así que no sé yo, eh Si tú quieres que se entere tu mujer A ver, tú quieres que nos casemos En Las Vegas En Las Vegas En plan en privadito Nosotros con Con mi hijo, ¿sabes? La Vegas Y que no se entere nadie Que sea solo Que se paramos nosotros dos Vale Tupac sigue igual de tonto Que siempre, ¿eh? Esa metida ahí Si, si, si No se entere nadie No se entere nadie No se entere nadie No se entere nadie